Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elezar Rivera Mata. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, México. Represento a la American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, ASHRAE, a nivel mundial. Estás en este congreso mostrando las nuevas tecnologías en materia de refrigeración, uso de energía, hablabas de eficiencia energética. Me interesó mucho que me cuentes cómo ve el sector de la refrigeración, el reemplazo de energías, ya sea por renovables u otras alternativas. Bueno, pues muy sencillo. Y empezamos por el principio. 50% de la energía alrededor del mundo se está consumiendo en aplicaciones de calefacción y refrigeración. De eso, en un edificio, la energía que se consume puede llegar al 60-70% por aire acondicionado. Entonces, eso hace que nuestra industria sea muy importante para el sector energético. En ese consumo que es tan importante, ustedes están trabajando permanentemente para ser eficientes energéticamente. ¿Cuáles serían los reemplazos o cómo ven ese traspaso hacia el eficiente? Uno, primero, mejores tecnologías. Eso es un hecho. ¿Hay en el mundo mejores tecnologías? Siempre hay una mejor tecnología. Siempre vamos a estar ahí avanzando. Segundo, monitoreo. Monitoreo y control. La parte de los datos es importante para nosotros porque lo que no se monitorea, no se controla y no lo pueden mejorar. Entonces, estamos consumiendo energía de manera eficiente a la hora de estar censando los datos, mejorando la capacidad térmica de los refrigerantes porque los refrigerantes tienen diferente capacidad térmica y el diseño de los edificios. Nosotros trabajamos mucho a la mano con el arquitecto. Con el proyectista, digamos. Exacto. Sí, sí, sí. Porque a la hora de que tú diseñas un edificio, tienes que considerar lo que nosotros llamamos cargas térmicas. Es decir, cómo gana calor un edificio. Es decir, que los materiales tienen que ayudar a poder mantener o ventilar, ¿no? Exactamente, es eso. El material con el que está construido el edificio, la tecnología que tiene el equipo tal cual y, por último, cómo se está monitoreando todo el edificio como un ser íntegro. Entonces, podríamos decir que ustedes, si bien son una parte dentro de la estructura de un edificio, de un habitáculo, entienden que para ser un edificio sustentable, tienen que, desde el proyecto de cero, analizar todas estas variables. Totalmente. Nosotros vamos desde la parte, desde la inversión. Nosotros estamos sentados desde la parte de inversión, infraestructura, tracción de esa misma inversión hasta la puesta en marcha y mantenimiento. En los proyectos nuevos, estos arquitectos, estos proyectistas, ¿están empezando a hacerles consultas a ustedes como especialistas en todo en materia de refrigeración? Sí. De hecho, me da mucha... Tengo mucho entusiasmo por el futuro de nuestro sector, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, porque cada vez más estamos colaborando con arquitectos de la mano. Digamos que ya hay arquitectos ingenieros e ingenieros arquitectos. Cada vez nos estamos hermanando más con un solo tema, la descarbonización. Justamente, vos hablabas de descarbonización y estabas escuchando tu charla, que no solo miran la mirada de ser eficientes energéticamente, sino de contaminar menos, de descarbonizar. ¿Cómo ve el sector esta transición hacia la descarbonización? Mira, vamos muy de la mano por lo que comentaba. Si nosotros en un edificio estamos consumiendo 40 al 60% de energía en aplicaciones de aire acondicionado y si la energía la estamos generando a través de gas natural o quema de carbón, pues imagínate, estamos gastando energía para enfriar un edificio y aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero. Si nosotros reducimos la energía que se está consumiendo en un edificio, por ende, vamos a descarbonizar. Nosotros tenemos el compromiso de estar reduciendo la energía eléctrica y de esa manera de descarbonizar el ambiente. Hablamos de descarbonización, por supuesto el usuario tiene su parte, el proyectista tiene su parte, pero también el fabricante de estos equipos. ¿Cómo juega hoy en el mercado a nivel mundial y a nivel región? A nivel mundial todos los fabricantes están comprometidos con la descarbonización en dos aspectos. El refrigerante, hacerlo más amigable para que no dañe la capa de ozono y segundo, hacerlo térmicamente eficiente, es decir, que necesite menos energía eléctrica para generar el mismo confort. Para cerrar, ¿qué energías hoy en el mundo, porque en la Argentina estamos yendo a las renovables, pero que ves en el mundo como alternativa para el uso de la refrigeración o calefacción, no? Es una transición. Eso es una transición. Es algo que todavía vamos en paso. No puede ser renovable todo, no puede ser todavía todo combustible. Vamos a una transición en la cual el gas natural es un actor clave, importante, porque nosotros podemos generar energía eléctrica y recuperarla. El tema de la recuperación y el tema de la eficiencia energética van de la mano para que esta transición suceda. Y en el tema de los renovables hay que recordar algo, almacenamiento. Podemos tener un panel solar, pero si no tenemos un buen almacenamiento, no nos sirve de nada. Eso es, transición. ¿La geotermia? La geotermia es una de las mejores alternativas para poder almacenar esa energía térmica. Es una parte, digamos, integral. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahí energía térmica gratis. Muchísimas gracias.